Sabías que en Santander de Quilichao se encuentra el Centro Regional de Atención a Víctimas, CRAF, el cual está ubicado en la calle Segunda Vis, Carrera 22A, Barrio Alto de San Luis. Y en este espacio ofrecemos los servicios de... Primero, a través del enlace municipal de víctimas por esta mitad, la libreta militar. Segundo, queremos contarte que en el Centro Regional de Atención a Víctimas aplicamos el enfoque diferencial para mujeres lactantes, mujeres gestantes, adultos mayores y personas en situación de discapacidad. Tercero, por medio de nuestras orientadoras ofrecemos el servicio de asistencia, atención y orientación a la población víctima del conflicto armado. Cuarto, cuidamos tu salud mental y ofrecemos el servicio de atención psicosocial a la población víctima del conflicto armado. Y por último, durante tu permanencia cuidamos a tus pequeños mientras realizas tus trámites. Recuerda, nuestros horarios de atención son de lunes a viernes de 7 a 4 de la tarde. Y no olvides, nuestros trámites son gratuitos y sin intermediarios. ¡Giliciao vive!